En el vestuario de Boston River, Marcelo. Bien, ya estamos con Ignacio Iturralde, técnico de Boston River, cosa que agradecemos mucho porque a veces cuando se dan este tipo de resultados hay pocas ganas de conversar. Nacho, bueno, ¿con qué sabor te va? No, bueno, sabor demasiado amargo. Obviamente que cuando ganamos y las cosas salen bien, damos notas y cuando perdemos y pasan estas cosas, también creo que hay que hablar, así que en ese sentido, total tranquilidad. ¿Qué pasó? Noche fatídica, muchos rendimientos, que te diría que casi todos los rendimientos individuales fueron muy bajos. Fuimos superados ampliamente en todo concepto. Obviamente que me queda esa sensación del inicio del partido con los tres fallos, la expulsión mía, un montón de cosas que quizás no me gustaron. Considero que el VAR es una buena herramienta, pero bueno, yo qué sé, me parece que patear tres penales me parece un poco demasiado. Creo que fallamos en la respuesta anímica, psicológica, obviamente. Me parece bastante hasta normal con un rival que, como te dije recién, nos superó en todos los aspectos. Claro, ese gol tempranero ya cambió todo. El gol tempranero cambió todo, después viene la secuencia de los penales, viene mi expulsión. Considero que estas cosas pueden llegar a pasar en un partido de esta magnitud. Me parece que si esto fuera un clásico no se patean tres penales, porque sería una locura y creo que a mí me echa el árbitro por decirle que estas cosas me parecían que generaban violencia, pero que obviamente con un equipo sin hinchas y sin respuesta de nada, creo que no pasa absolutamente nada. Me gustaría ver qué pasaría si esto pasa en un clásico nada más. Me expulsa por eso, creo que quizás con una amonestación me podría haber acomodado. Pero cosas que pasan. Estoy bastante angustiado, triste por lo que es la situación, pero a su vez tranquilo. Sabemos la realidad de la que vivimos, sabemos el equipo que tenemos. Tuvimos un buen inicio del campeonato, creo que esto no tiene que opacar nada. Sí, obviamente para nosotros una autocrítica muy grande, un baño de realidad grande, pero tranquilidad total, seguir trabajando y ya pensar en el siguiente rival. Me imagino que cuando planifican la temporada, este era uno de los partidos que se podía perder, que estaban entre los planes perderlo. Ustedes han tenido, como decías, un buen arranque de temporada. Van invictos con el puntaje ideal como visitantes. Quizás acá le ha costado más en esta cancha. Sí, no creo que tenga mucha incidencia lo que es la cancha. Creo que hoy el rival más grande que tuvimos fuimos nosotros mismos, no estuvimos a la altura. Y como te digo, si bien con los equipos grandes son puntos perdibles, entre comillas, nosotros perdimos, el único partido que habíamos perdido era con Cerrito. Para nosotros todos los partidos son ganables y son perdibles. Si nosotros no estamos al 100% y tenemos tantos rendimientos individuales bajos, podemos perder con cualquier rival. Te agradecemos mucho la gentileza. No, por favor, a la suerte. Ahí estaba el técnico de Boston River. Sí, inteligente.